Cuba Información Cubanas y cubanos, la realización y participación en el duodécimo encuentro de cubanos residentes en Europa es representativo del fuerte vínculo que existe entre la comunidad de cubanos residentes en el exterior y las embajadas y consulados de la República de Cuba, así como los esfuerzos comunes en torno a la defensa de la soberanía de la mayor de las antiguas. La presencia de todos ustedes hoy ratifica el interés y utilidad de este tipo de eventos celebrados en Europa durante 12 años consecutivos, los cuales son un importante espacio de intercambio de ideas y propuestas a favor de la unidad de los cubanos residentes en el exterior que se encuentran inscritos en nuestras misiones consulares. Igualmente, estas iniciativas constituyen una excelente oportunidad para estrechar la cooperación y unidad entre las organizaciones de los países de Europa, además de reafirmar el compromiso en la defensa de nuestra patria, de la identidad cultural y de las conquistas de la revolución. El gobierno de Cuba, en ejercicio de nuestra soberanía y tomando en cuenta los criterios de los cubanos dentro y fuera del país, han actualizado la política migratoria y continuará haciéndolo con el fin de fortalecer los vínculos entre los cubanos que residen en el exterior y su patria. A partir de la actualización de la política migratoria, el 14 de enero del 2013, han viajado al exterior por asuntos personales más de 171.000 ciudadanos cubanos, solo el 9,6%, que representa 65.224, no regresó al país, convirtiéndose en residentes permanentes en el exterior, lo que está en correspondencia con la voluntad de nuestro gobierno de disminuir la figura del emigrado. Al cierre de julio de 2017, comparado con un igual periodo de 2016, se aprecia un incremento del 32% en el número de cubanos residentes en el exterior que viajaron a nuestro país, al igual que el número de cubanos residentes en el exterior que solicitan restablecer su residencia permanente en Cuba. Tal como promovió el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la política hacia los cubanos residentes en el exterior ha estado dirigida a fortalecer y estrechar los vínculos con nuestros con nacionales y se ha caracterizado por el diálogo franco con todos aquellos que asuman una posición de respeto a la soberanía e independencia de nuestro país. Cubanas y cubanos, nos reunimos en una coyuntura internacional especialmente compleja. Nos encontramos en un momento en que la conducta agresiva y el unilateralismo, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, plantea peligros y dilemas inevitables. Ustedes representan una fuerza importante en la batalla que libra Cuba hoy contra ese histórico enemigo de la revolución cubana que se llama imperialismo. Solo unas horas nos separan de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución 71-5, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Nuevamente, quedará expuesto ante la comunidad internacional que la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba persiste, se recrudece y continúa provocando daños al pueblo cubano y obstaculizando el desarrollo económico de Cuba. Nosotros, como dignos cubanos, debemos incrementar la batalla de denuncias del criminal bloqueo que persiste y obstaculiza el desarrollo económico del país, así como continúa provocando daños al pueblo cubano estimados en 822.280 millones de dólares. El mayor obstáculo para la normalización plena de las relaciones entre la nación y los cubanos residentes en el exterior ha sido y continúa siendo el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos y su política de agresión contra Cuba. Las nuevas generaciones de cubanos dentro y fuera de Cuba no podrán olvidar que han nacido y han crecido afectados por esa inamistosa política del gobierno estadounidense. Cuba mantendrá su justo reclamo ante todos los foros posibles, especialmente durante los encuentros nacionales y regionales de cubanos residentes en el exterior, mientras persista esta injusta política. Ustedes, como fieles representantes de esa cultura de sentimientos patrios y rebeldes, deben continuar denunciando la política de bloqueo que se aplica por casi seis décadas y que representa una flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. No albergamos un átomo de duda que contamos con ustedes para derrotar todos los planes imperialistas contra Cuba, para resistir y vencer al bloqueo y para alcanzar la victoria. Como habrán podido apreciar en la dinámica de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se ha producido un retroceso en las relaciones bilaterales a partir del pasado 16 de junio, ocasión en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la política que su gobierno ha decidido aplicar en relación con Cuba, que proclama entre sus principales objetivos recrudecer el bloqueo contra la isla. El pasado 8 de septiembre, el presidente de Estados Unidos renovó por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El 29 de septiembre, el secretario de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de reducir significativamente el personal diplomático de su embajada en La Habana, con el argumento de que se han producido los subrayos, entre comillas, ataques contra funcionarios estadounidenses en Cuba que le han causado afectaciones a su salud. El 3 de octubre del 2017, una vez más, el gobierno de los Estados Unidos en una aburción injustificada decidió que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington abandonaran el territorio de los Estados Unidos sobre la base de que han reducido su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir ataques contra estos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba protestó enérgicamente y denunció esta decisión inaceptable, así como el pretexto infundado para justificarla. Las autoridades cubanas han actuado con suma seriedad, profesionalismo e inmediatez para esclarecer esta situación e iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria por indicación del más alto nivel del gobierno cubano. Igualmente, la Cancillería cubana enfatizó que las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos de reducir el personal diplomático cubano en Washington sin que haya prueba de los incidentes que estarían afectando a sus funcionarios en Cuba tienen un carácter eminentemente político e instó a las autoridades competentes del gobierno de los Estados Unidos a no continuar politizando este asunto lo cual puede provocar una escalada indeseada así como enrarecer y retroceder más las relaciones bilaterales ya afectadas por los anuncios del presidente Trump del 16 de junio. Sobre la dinámica de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos reiteramos la invariable posición del gobierno cubano a dialogar sobre la base del absoluto respeto a nuestra independencia sin condicionamiento y que no haremos ninguna concesión en materia de soberanía y asuntos internos. Cubanas y cubanos a través del mensaje de nuestro presidente y general de ejército Raúl Castro Ruz el pasado 11 de septiembre sobre la fase recuperativa en Cuba tras el paso del huracán Irma conocimos que dicho fenómeno climatológico golpeó a Cuba por más de 72 horas en particular arremetió contra casi todo el norte del país prácticamente ninguna parte del territorio nacional quedó exento de sus efectos. Ha sido un golpe realmente duro sectores como la agricultura el turismo la vivienda y el sistema electroenergético entre otros fueron seriamente dañados en pocas horas. Como expresara nuestro presidente y general de ejército Raúl han sido días duros para nuestro pueblo que en sólo pocas horas han visto cómo lo construido con esfuerzo fue golpeado por un desbastador huracán. Las jornadas que se avecinan serán de mucho trabajo donde volverá a quedar demostrada la fortaleza de los cubanos y la confianza indestructible en su revolución. No es tiempo para lamentos sino para volver a construir lo que los vientos del huracán Irma intentaron desaparecer. Nadie se llama engaño la tarea que tenemos por delante es inmensa pero con un pueblo como el nuestro ganaremos la batalla más importante la recuperación. Enfrentemos la recuperación con el ejemplo del comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro quien con su permanente fe en la victoria y férrea voluntad nos enseñó que no existen imposibles. En estas difíciles horas su legado nos hace fuertes y nos une. Hoy el pueblo cubano continúa avanzando significativamente en este proceso de recuperación. Aprovecho la ocasión para reiterar en nombre del pueblo y el gobierno cubano nuestros agradecimientos por las numerosas muestras de solidaridad por parte de representantes de la comunidad cubana que reside en Europa y de organizaciones de solidaridad en Italia. Cubanas y cubanos hace apenas unos minutos entonábamos las notas de nuestro glorioso himno nacional y con ellas rememorábamos aquel histórico 20 de octubre de 1868 cuando las tropas manvisa entraron en Bayamo y cantaron por primera vez el himno que tanto compromiso y orgullo nos hace sentir a todos los cubanos por nuestra independencia historia cultura y identidad nacional el levantamiento de Carlos Manuel de Césped el 10 de octubre del 68 y la toma de Bayamo junto al momento en que se entonó por primera vez nuestro himno nacional dieron origen a un complejo y multidimensional proceso donde lo crió y adquirió una nueva dimensión lo cubano desde aquel histórico suceso hasta la actualidad diversas formas culturales asociadas al modo de ser hacer y pensar desde Cuba y para Cuba fueron constituyendo los elementos culturales que hicieron inalterable la decisión de independencia la conciencia patrótica desde entonces fue la consigna revolucionaria como expresara nuestro comandante en jefe Fidel Castro en Cuba solo ha habido una revolución la que comenzó Carlos Manuel de Césped el 10 de octubre del 68 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes el compromiso y el accionar de ustedes representa una parte importante del sostén firme e irrenunciable de la construcción política de la nación ustedes son parte de la cultura nacional del hacer y del pensar de lo heroico y de lo sensible cotidiano el sentimiento patriótico que emana de sus raíces evoluciona desde sus componentes culturales conformados por sus hábitos costumbres religión tradiciones leyendas e historias en constante proceso de construcción dialéctica estas expresiones de forma auténtica corroboran la necesidad de construir de manera consciente y permanente la fortaleza espiritual y cultural de la cubanía ciertamente tenemos el territorio de nuestra indobleable isla de Cuba abonado por la sangre y el amor de generaciones que nos han precedido en ella debemos seguir sembrando las semillas que germinen sus mejores frutos y hagan imbatibles el caiguairán que representa nuestra patria estamos convencidos que el legado del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el guerrillero heródico comandante Ernesto Che Guevara nos acompañarán y guiarán durante estos días del evento cubanas y cubanos como dignos patriotas inspirados en estos grandes próceres como José Martín Carlos Manuel de Césped Ernesto Che Guevara y el comandante invicto en jefe Fidel Castro Ruz debemos continuar defendiendo el derecho a la independencia soberanía y autodeterminación del pueblo cubano a elegir y defender libremente su sistema político económico social y cultural como representantes de esos mambices y guerrilleros de la Sierra Maestra que con mucho sacrificio entrega sangre y determinación decidieron hacer de la patria grande un mundo mejor nosotros debemos ser consecuentes con ellos y seguir luchando por nuestros sueños de nación independencia paz unidad y amor